bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues me encontré este paquete ahora que andaba de vacaciones es este pack de pokemon de galletitas se me hizo extraño porque es de navisco famosa aquí tenemos en méxico esta marca sin embargo no sale en este tipo de promocionales y pues es una pena pero pues yo creo que son exclusivos para eeuu y pues vamos a ver la cajita está un poquito maltratada porque en el camino se se me dañó un poquito pero pues se puede rescatar perfectamente dice 12 pack marca navis con pokemon y pues son snacks son galletitas aquí tenemos y por la parte lateral la información instrumental de este lado tenemos otra vez 12 pack con cacho aquí en el lado lateral también 12 pack y pues por la parte de abajo si se me abrió aquí está y pues vamos a sacarla de una vez a ver cómo están las galletitas y vamos a poner este de fondo y pues aquí las tenemos aquí tenemos a picacho de hecho no sé si sean todas iguales vamos a ver los los paquetes no son son diferentes entonces yo creo que vamos a sacar todos los paquetes y alguna que salga repetida pues la vamos a abrir para conocer las galletas dice navisco aquí está picacho sonriendo aquí lo tenemos aquí tenemos aquí tenemos a picacho ya más necesito con sus chapitas aquí está la que están bonitos los empaques vamos a ver si son todos diferentes o no aquí tenemos uno igual es yo creo que lo que vamos a abrir aquí hay unos sonrientes son dos no sé si nada más vayan a hacer estos dos diferentes aquí hay otro más aquí tiene el guiñando uno de sus ojos de hecho no hemos analizado la bolsita aquí la tenemos es de color rojo y por la información nutrimental donde él es internacional es la marca aquí lo tenemos 2021 pokémon 2.995 2021 yo la compré ahora en el 2022 en agosto aquí tenemos otra más vamos a ver qué más que otra bolsita nos sale aquí tenemos esta y ya la tenemos aquí tenemos aquí tenemos una más la que están simpáticas pues son 12 vamos a sacarlas todas a ver si hay algo más diferente aquí está guiñando el ojo aquí tenemos otra guiñando el ojo y tenemos otra más pero normalita aquí está aquí está una sonriente y aquí está otra más aquí está y pues son más de estas entonces vamos a abrir una para conocer las galletas vamos a abrirla aquí por la parte superior y pues vamos a conocer las galletas vamos a ver y vamos a guardar el sobre son galletas muy pequeñitas aquí están cuenta cuando los agarres se van a dar cuenta qué tamaño tienen voy por un platito dos mil años más tarde llegamos con este pequeño platito llegamos con este pequeño platito vamos a acomodar un poco más la cámara aquí está ya lo tenemos y pues vamos a empezar a sacando las primeras galletas aquí tenemos a escuadro aquí está no sé si alcance a ver espero que bien aquí tenemos una pokebola vamos a sacando las galletas vamos a ver aquí tenemos a picacho aquí está aquí tenemos a volvasor aquí lo tenemos aquí lo tenemos otra vez pues yo creo que van a ser los tres básicos aquí tenemos una pokebola aquí tenemos una pokebola aquí tenemos nuevamente a volvasor pokebola no hemos sacado a charmander aquí tenemos a volvasor aquí está será el difícil aquí tenemos a pikachu vamos a ver aquí tenemos a volvasor nuevamente tenemos a volvasor es el que sale más vamos a sacarlas todas aquí lo tenemos nuevamente aquí está una pokebola aquí tenemos a volvasor aquí está otra vez y aquí está otra vez ahora vamos a abrir otra más para ver si conocemos a charmander aquí está vamos a tratar de abrirla así no sé si se maltraten menos pero queda más entera la bolsa aquí está así que un poquito más entera pero se maltrata bueno vamos a ver aquí está Pikachu Pulvasor serán puros pulvasor o los estaré confundiendo vamos a ver vamos a hacer un comparativo ah no aquí está square aquí está volvasor aquí están los dos y charmander no me ha salido aquí está Pikachu y pues no me ha salido volvasor digo charmander aquí están los dos diferentes y pues vamos a abrir una tercera bolsa la de el ojito para guardar estos empaques aquí está vamos a ver si si conocemos a charmander porque no lo he visto no es aquí pues no es no es al menos que esté muy parecido aquí está Pikachu porque bola vamos a ver porque no se distinguen muy bien no sé si uno de ellos sea charmander vamos a ver porque son un poco diferentes estos dos pero están muy muy parecidos es que no se notan bien las galletas vamos a ver pues no sé si sea uno de de estos pues yo creo que uno de ellos es charmander el otro es quarell y volvasor aquí los tenemos pues estas son las galletitas que me traje ahora que andaba de vacaciones y pues si se parecen mucho yo creo que estas son las cinco diferentes estos dos se parecen mucho entonces pues casi no tienen diferencia aquí están aquí está Pikachu aquí está la pokebola este debe ser Squared Charmander y volvasor está y pues es una pena que no sé que se parezcan tanto las galletitas puede pasar por uno o por otro pero pues están las cinco galletitas diferentes gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.